Así que ahora sí Todos vamos a hacer Romanos capítulo 4 Versículos del 1 hasta el 8 Será el texto en el que meditaremos hoy Dice así ¿Qué diremos entonces? Que halló a Abraham Nuestro padre según la carne Porque si Abraham fue justificado por las obras Tiene de que jactarse Pero no para con Dios Porque ¿Qué dice la escritura? Y creyó a Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Ahora bien Al que trabaja el salario no se le cuenta Como favor sino que se le cuenta Como deuda Mas el que no trabaja Pero cree en aquel que justifica Al empío Su fe le cuenta por justicia Como también David Habla de la bendición que viene Sobre el hombre a quien Dios Atribuye justicia aparte De las obras Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades Han sido perdonadas y cuyos pecados Han sido cubiertos Bienaventurado el hombre Cuyo pecado el Señor No tomará en cuenta ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo De decir bienaventurados? Somos aquellos a que Dios No nos va a tomar en cuenta Nuestro pecado Estamos en el capítulo 4 de Romanos Y hoy vamos a hacer una lectura Y una explicación de esos 8 versículos Algo muy parecido a lo que hemos venido hablando Pero muy rápido Y en 5 minutos Yo quiero hacer una pequeña introducción Pablo Ahora mismo Después de haber mostrado A todo el mundo Que la palabra de Dios Ha sido revelada a un pueblo Y dada a un pueblo Después de haber enseñado Pablo Que Dios se ha manifestado En la creación A todas las personas Es por eso que a veces decimos Que la gente Que pasa con aquellas personas Que están en tribus indígenas Y no ha llegado la palabra No ha llegado Dios Con su evangelio Pero nosotros entendemos A través de lo que Pablo dice Que no habrá excusa Porque Dios se ha mostrado No solo en la palabra Sino que se ha mostrado En la creación ¿Por qué creen ustedes Que tribus indígenas Adoran algo? Y es porque simplemente Viendo la creación Y viendo todo lo que nos rodea Ellos son Son conscientes De que hay un creador De que hay algo Hay alguien Que ha puesto todas las cosas En orden en esta tierra Ellos muchas veces Caían en el error O caen en el error De adorar al sol De adorar a la madre naturaleza De adorar al río De adorar a la tierra De adorar Pero ellos son conscientes Y todo el mundo es consciente Que no estamos aquí Por casualidad La gente se revela Como también Pablo dice Contra Dios El necio dice En su corazón No hay Dios Pero no porque no lo vea Sino porque no quiere verlo Porque reconocer que Dios es Y reconocer que Dios existe Es reconocer que hay alguien Que manda más que tú Es reconocer que hay alguien A quien te tienes que someter Es reconocer que hay alguien A quien te tienes que doblegar Delante del cual te tienes que humillar Ese es el problema Del corazón humano No el no tener fe Sino el tener fe Y significar por lo tanto Que tengo que obedecer Aquel que ha creado Todas las cosas Pablo sigue describiendo Las cosas para el hombre Y está dedicado Y enfocado a un pueblo Principalmente judío Personas que creen Que la salvación se gana Personas que creen Que la salvación se consigue Personas que creen Que la salvación se obtiene Y lo que yo pretendo hoy Es enseñar Que esas personas Están dentro de la iglesia evangélica Hoy no se llaman judíos Hoy no se llaman fariseos Pero dentro de la iglesia evangélica Hay muchas personas Que a través de sus enseñanzas Están trayendo La cultura judía De decirle a las personas Que la salvación Depende 100% de ellos Ustedes habrán Escuchado esta frase De la salvación Es individual Lo que quiere decir Esa frase Y mal enseñada Que por un lado Tiene verdad Pero por otra Tiene mentira Lo que le está diciendo A la gente Es yo no te puedo salvar Tú te tienes que salvar A ti mismo Pero eso es un caso error Porque tú no te puedes salvar Ni yo me puedo salvar Todos nosotros Tenemos que ser salvos Y la salvación Es del Señor No es que sea individual Es individual Pero Dios es el que salva A cada individuo Personalmente Nadie puede salvarse A sí mismo El día que tú creas Que la salvación Depende de ti Vas a vivir una fe Deprimida Y soberbia Deprimida Porque vas a tener momentos En que te vas a dar cuenta Que no mereces la salvación Y que estás muy lejos De merecerla Y de ganarla Y soberbia Porque vas a caer En el otro lado Que es creer Que te la has ganado Y que hay gente peor que tú Que pobrecitos de ellos No la merecen Entonces hoy vamos a explicar Un poquito eso Pablo se ha encontrado Con una muralla Que es la muralla De los judíos Personas Hombres y mujeres Que por sus raíces Y sus creencias Ellos defienden Que la fe La salvación Perdón Se tiene que ganar Que Dios dio una ley Que esa ley Hay que cumplirla Que esa ley Hay que obedecerla Y quien no la obedece Irá al infierno Y quien la obedece Será salvo Pablo se presenta A esos hombres Y les dice Que la ley es recta Que la ley es perfecta Que la ley es del Señor Que claro que debemos Mirar la ley Y que debemos luchar Por obedecerla Pero que la ley No es el camino A la salvación Que la ley No es el camino A Dios Que es Cristo El único camino Y la fe en Cristo Porque con la ley Ahí delante Hay una conclusión Que todos tenemos Somos todos pecadores Y estamos todos perdidos No podemos cumplir la ley Si analizara tu vida hermano Desde que eres creyente Ya no te hablo Desde que no conocías al Señor Digo voy a analizar tu vida Desde que conoces a Dios Y conoces la ley Y analizo cada pensamiento Y analizo cada sentimiento Y analizo cada intención De tu corazón Y analizo cada idea Que pasó por tu mente Te darás cuenta Que en tu corazón Y en tu mente Ya no hablo de adulterio Fornicación Y esas cosas Ha habido rabia Ha habido odio Ha habido mentira Ha habido enojo Ha habido rencor Y tantas cosas Que son pecado Y que si la fe Y si tu salvación Perdón Dependiera de que Estás limpio completamente Tú estás perdido Como cualquier otra persona Que no conozca al Señor Y Pablo está trayendo Ese mensaje No es que quiera Pablo Que la gente olvide De la ley Lo que Pablo Quiere entender Y quiere dar a entender A las personas Es que Dios Nunca Nunca Absolutamente Nunca Ha salvado A las personas Por su obediencia Es tanto Que este mensaje Yo quiero enfocarlo Así No es por nuestra obediencia No quiero Luego Y dejaré un dato Al final No quiero Luego Que la gente Diga El mensaje Que el pastor Trae Va a ser Que las personas Quieran vivir En pecado No quiero eso Pero lo que si Que quiero traer Es que vivan Una vida santa Pero una vida santa De gratitud Una vida santa Y en obediencia A Dios No para ganarse El cielo Sino por amor Aquel Que nos ha dado El cielo Por gracia Como un regalo Pablo decide Hablar de un personaje Muy importante Para los judíos Y para los cristianos Hay un hombre Al que todos Consideramos El padre De la fe Es un hombre Que se ha estudiado Tanto en religión judía Como en religión cristiana Un hombre Que para nosotros Es un hito Una marca Alguien que tenemos En un estandarte alto Alguien que tenemos En lo alto Del podio De los hombres De la fe Y es Abraham Aquel hombre Al que Dios Se le presentó Siendo él Simplemente un pagano Y Dios le dijo Abraham Sal de tu casa Sal de tu tierra Deja tu familia Y vete a la tierra Que yo te mostraré Y ese hombre Antiguamente pagano Por la fe Decide creer a Dios Y sin saber A donde iba A encaminarse En una aventura Un hombre A través del cual Dios hace promesas De una gran descendencia Un hombre Que por edad Ya no iba A tener hijos Su mujer Estaba estéril Y aun así Creyó una promesa De que Dios Le daría una gran descendencia De que esa descendencia Poblaría Una tierra prometida Y que habría Una descendencia Como las estrellas Que nadie podría contar O como la arena del mar Que nadie podía contar Sus granos Abraham creyó Y encaminó Ese andar Y todo eso Llevó a que De él salieron Todas las naciones Consideradas judías Y los creyentes También Miramos a Abraham Como nuestro padre En la fe Vamos entonces A analizar este texto Y vamos a desglosarlo Un poquito Para entender Lo que yo quiero enseñar En este día Y lo que Pablo Enseña a las personas Vamos entonces Al versículo primero Usaré algunos textos Paralelos Pero prefiero Que ustedes sigan Su Biblia En el libro En el libro de Romanos Para que analicemos todo Miren como empieza Pablo hablando ¿Qué diremos entonces Que halló a Abraham Nuestro padre Según la carne? Pablo se refiere A Abraham Como nuestro padre En el que él Se incluye Según la carne Tenemos que entender Que el origen de Pablo Era un judío Era un fariseo Era un hombre De la ley Era heredero de Abraham No por la fe Sino heredero de Abraham Por la sangre Por la carne Amén No era como nosotros Pero hay algo Que nosotros tenemos Que entender Y es el primer punto Que yo quiero desarrollar Hoy un poquito Aunque nosotros No seamos circuncidados Que era la marca Que hacían todos los hijos De Abraham Para ser descendientes De Abraham Ese linaje judío Esa marca Que significaba Que éramos parte Del pueblo de Dios Esa marca Que significaba Que éramos parte Del pueblo escogido Descendientes directos De Abraham Era la circuncisión Cortar un pedazo Del prepucio Del varón Y hacer una marca Externa y física Que declaraba Que éramos parte Del pueblo de Dios Sin embargo Pablo también enseña Que nosotros Somos hijos de Abraham Aunque no somos Los hijos De la circuncisión Sino hijos De la incircuncisión Hijos No por la sangre Sino por la fe Y eso lo podemos ver En Gálatas Capítulo 3 Versículo 6 Y versículo 7 Donde el mismo apóstol Pablo dice A los creyentes Así Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Como justicia Por consiguiente Miren lo que dice Pablo Sabed que los que son De fe Estos son hijos De Abraham Pablo está Diciéndole A los gentiles A esas personas Que por los judíos Eran despreciadas Porque tienen que entender Que los judíos Hacían clasificación De pueblos Eran ellos Y su Dios Y los gentiles Pues estaban Al otro lado Eran contaminados Sucios Incrédulos Paganos Pero nunca Los consideraban De la misma familia Sin embargo Pablo dice Inspirado por Dios Que todo aquel Que cree Pasa a ser parte De los hijos De Abraham Por la fe Todo aquel Que cree Dios no tiene Dos pueblos Dios no tiene Dos iglesias Dios no tiene Dos historias Dios tiene un pueblo Una historia Una iglesia Unos hijos Y tanto los que Se circuncidaron Y luego creyeron Como los que no son Circuncidados Y simplemente Han tenido fe En su hijo Todos son hijos De Abraham Una de las diferencias Que hay dentro De la iglesia evangélica Es estas personas Que creen que Dios Tiene dos historias La historia con Israel Y la historia con la iglesia Son estas personas Que enseñan Que primero Dios Va a venir a por la iglesia Luego habrán siete años Siete años y medio Siete años De tormento Para que Israel Se convierta Es un tiempo de trato Con Israel Solo con los judíos Para que luego Ellos también puedan Subir a la presencia De Dios Cuando nosotros miramos La historia bíblica El Nuevo Testamento Y todas las cartas De Pablo Nos damos cuenta Que Dios no tiene Dos historias Dios no mira A los judíos Por un lado Y a la iglesia Por otro Porque Dios viene A buscar una iglesia Dios viene a buscar Un pueblo Dios viene a buscar A sus hijos Y él no hace Y él no hace excepción De personas Entre judíos Y no judíos Entre blancos Y negros Entre europeos Y latinos Entre africanos Y asiáticos Dios tiene un pueblo Y Pablo lo que está Diciendo aquí Es que todo aquel Que cree Es hijo de Abraham Es hijo de la promesa Y es heredero directo De las bendiciones Que Dios hizo a Abraham Nosotros somos parte De la bendición De Abraham De esa gran descendencia Nosotros somos parte De la bendición Que Dios dio a Abraham De tu pueblo Habitará en una tierra Prometida Esa bendición Esa promesa Que Dios le dio a Abraham De multiplicaré Tu descendencia Serán como las estrellas Del cielo Nosotros somos parte De esa descendencia Nosotros no somos Un pueblo aparte Nosotros no somos Bastardos Nosotros hemos sido Injertados en esa familia Por la fe Y ahora somos hijos De Abraham Y herederos de la promesa Por nuestra fe en Cristo Amén Versículo 2 Del capítulo 4 De Romanos Dice Porque si Abraham Fue justificado Por las obras Tiene de que jactarse Pero no Para Con Dios Y yo quiero detenerme En este punto Principalmente Porque yo quiero Es el centro Yo creo Del sermón de hoy Los judíos Siempre dijeron Que Abraham Se salvó Y que Abraham Es el padre de la fe Porque fue obediente A Dios en todo Y la gran prueba Que ellos dan Es el momento En que Abraham Va a sacrificar Incluso a su hijo A Isaac Que Abraham Obedeció a Dios Hasta en las cosas Más difíciles Y que por eso Dios lo salvó Por su tremenda Obediencia Muchas veces Las personas Iban a hablar Con los judíos Y les decían Pero como Abraham Pudo salvarse Por obedecer La ley de Dios Si en los tiempos De Abraham Todavía no había ley En los tiempos De Abraham No estaban Las dos tablas En los tiempos De Abraham No estaban Los mandamientos Y la explicación Que dan los judíos Es que Dios Puso la ley Abraham En su corazón No en piedras No la dictó Verbalmente Sino que la puso En el corazón De Abraham Y Abraham La obedeció Eso no tiene sentido Es una excusa A la que ellos Se quieren agarrar Para justificar Que los judíos Desde Abraham A Moisés A David Siempre se han salvado Por ser hombres Fieles a Dios Y obedientes Sin embargo Pablo llega a Abraham Y dice Si Abraham fue justificado Por obras Él tiene de que jactarse Es decir Él tiene de que estar Orgulloso Pero no orgulloso De Dios Es decir Si nuestra teoría Es cierta Si Abraham Se ha salvado Por ser obediente Abraham estará Orgulloso De su salvación Pero no dará Las gracias a Dios Sino que estará Orgulloso De lo que Él ha conseguido Y ahí entramos En un problema Que muchos evangélicos Están haciendo hoy Estamos creando Que muchas personas Se salven Y se sienten Orgullosos De los santos Que son Personas Llegan a la iglesia Y miran a hermanos Que caen en errores Como si esos hermanos Fueran escoria Y ellos Que no mienten Mira el hermano Dijo una mentira Yo no miento Mira el hermano Dijo un chisme Yo no hago chisme Mira el hermano Pero el mismo Dios Que dice que no mientas También dice Que Él resiste A los soberbios Cuando te paras A analizar Te das cuenta Que el pecado Puede tener Diferentes nombres Pero que en ti Hay pecado La gente Está diciendo No Abraham Se salvó Porque fue Tremendamente Obediente Pero ahora Yo quiero hacer Un análisis Pequeño De la historia Abraham Fue obediente En todo a Dios O Abraham Cometió algún pecado Llamado mentira O Abraham Se encontró Con miedo Ante un pueblo Egipcio Y por miedo A ser degollado Y perder su cabeza Miró a su mujer Y dijo Sabes que Sara Vamos a decir Que eres mi hermana Ah pero también Era hermana Si Pero omitir La verdad Para Dios También es mentira Era su hermana Pero ante todo Después de casarse Los judíos Ya no consideraban A las personas Su hermana En aquel momento Era sobre todas Las cosas Su esposa Y Él Se encontró Ante el peligro Y en vez de decir Es mi esposa Él dijo No es mi hermana Incluso permitió Que su esposa Fuera llevada Sabiendo con ello Que alguien podía Tener relaciones Con ella Prefirió mentir Y ocultar la verdad Incluso entregar En manos ajenas A su esposa Para no perder Su vida Moisés Fue obediente A Dios Hasta el final Seguro Moisés Mató gente El origen De todo El personaje Que libertó Al pueblo De Egipto Fue un hombre Que mató A un egipcio No solo eso Un hombre Que fruto De la rabia Y la ira Dio un varazo A una roca Ha irado No pues El rey David El rey David De donde desciende Cristo mismo Ese linaje perfecto Ese rey obediente Obediente David David tonteó Con el pecado David no huyó Del pecado Como José Por ejemplo De Egipto Sino que David Jugó con una ventana Se asomó Día tras día A ver una mujer Que no era suya Viendo como se bañaba No la culpa es de ella Que también se bañaba Con la ventana abierta Podía haber cerrado La suya Y simplemente no mirar Pero David No solo miró David codició Rompiendo mandamientos David trajo A esa mujer Con la autoridad Que Dios Le había dado Como rey La trajo A su cuarto La sedujo La dejó Embarazada Intentó culpar Al marido Y otorgarle Ese bebé A él Diciendo Acuéstate Con tu marido Cuando venga De la guerra Y decimos Que ese bebé Es de él No sabía Que Dios Ya tenía Un plan perfecto Y que Dios No deja nada Escondido Y el marido Se negó A tener relaciones Porque quería Volver a la guerra Pronto Y no quiso tener Así que David Dijo Bueno Si no podemos Decir que es suyo Pues matémoslo Así podemos Decirlo Pero él No tendrá Como decir Que no tuvo relaciones Y no lo podía matar Porque no se iba A ensuciar las manos Pero tenía una carta Y un sello Algo que todo rey Tenía Y que se obedecía Hasta el final Y en una carta Le dijo al coronel ¿Sabes qué? Con el sello real puesto Poned a este hombre En primera línea De batalla Donde mueran Los primeros Donde golpean Las primeras espadas Donde caen Las primeras lanzas Es decir Matarlo Pero que lo maten Los enemigos Así quedará Siendo un héroe Ese hombre Cae en batalla Pero David Pero David No sabía Que Dios Cuando Intentamos Esconder las cosas Todavía tiene profetas Hombres A los que Dios Usa Para que la palabra Nos penetre Natán Enfrenta a David Le cuenta una historia David ha irado Dice No ese hombre Tiene que pagar Y Natán Lo mira David Ese hombre Eres tú David Tomaste la única oveja De otro hombre Teniendo tú Cientos de ovejas Cientos de mujeres Le arrebataste a uno La única que tenía Y lo mataste El apóstol Pablo Lo que está diciéndole A los judíos Es no hay nadie En el antiguo testamento Que se haya salvado Por la obediencia Por eso muchas personas Caen en el error De decir Antiguamente la gente Se salvaba por la ley Y ahora nos salvamos Por la gracia No Siempre fue gracia hermanos Porque yo creo Que Abraham está En la eternidad Con Dios Yo creo que David Está en la eternidad Con Dios Yo creo que Moisés Está en la eternidad Con Dios A pesar de sus errores Pero no están ahí Por ser perfectos En obediencia Están ahí Porque a pesar De sus errores Tuvieron fe En la misericordia De Dios Que los salvaría Por su gracia Y eso es lo que yo quiero Enseñarles hoy Que nosotros No podemos Tener confianza En nuestro propio talento Para salvarnos Y en nuestra propia capacidad Para santificarnos Que debemos mirar La santidad Como algo que debemos Alcanzar Para la gloria de Dios Pero no como algo Que debemos alcanzar Como requisito Para ir al cielo Porque no lo alcanzaremos Porque siempre caeremos Porque siempre tropezaremos Siete veces caerá el justo Y de todas ellas Lo levantará el Señor Pero hasta el fin De nuestros días Hermanos Nadie expiará Su último aliento Libre de pecado Todos tendremos Algo de culpa En nuestro corazón Todos querremos Llamar a algún familiar A algún amigo A algún hermano Para liberar perdón En el último momento Porque algunos Habremos guardado Un poquito de rencor Todos tenemos Luchas diarias Con personas Que queremos perdonar Y nos cuesta Con personas Que no queremos odiar Y nos cuesta Mirar con amor Pero con ese amor sincero Con personas Que queremos saludar Y nos cuesta Con personas Que queremos abrazar Y nos cuesta Son luchas diarias Sabemos que como creyentes No podemos decir Lo ignoro Porque eso no es del Señor Sabemos que como creyentes No puedo decir Paso uno por un lado Y yo por otro Porque no es de Dios Pero son luchas diarias Y si tuviéramos Que ir al cielo Porque no tenemos Esas cargas Y tenemos el mismo corazón Que Cristo Nadie se salvaría Y yo solo espero Que eso te lleve A empezar a mirar A los hermanos Tanto a los creyentes Como a la gente no creyente Con más misericordia Sabiendo que ellos fallan Pero tú también De otra manera Que todos somos pecadores Y nadie está libre de culpa A veces decimos Esas personas No se comportan Como cristianos Pero como se comporta Un cristiano Como se comporta Un cristiano Si tu concepto De comportarse Como un cristiano Es vivir una vida recta Conforme a la palabra Tu pastor No creo que se comporte Todos los días 24 horas Todos los minutos Como un cristiano Porque también tengo Tengo mis días bajos También tengo mis días De falta de fe También tengo mis días De miedo Y la falta de fe No agrada a Dios Sin fe es imposible Agradar a Dios Si yo hay momentos Si yo hay momentos Que no encuentro fe En mi corazón Y no agrado a Dios Entonces Pero no me siento Destituido de su amor Porque él sabe Que soy polvo Él sabe Que solo soy Un pedazo de tierra Y que soy muy débil Y que en mis momentos De falta de fe Él me levanta Y me vuelve a dar fe Yo he gritado Como aquel hombre Ayúdame en mi incredulidad Y lo volveré a gritar Con certeza A lo largo de mi vida Como marido He tenido luchas Y si mañana Dios Me provee hijos Como padre Las tendré Y fallaré Como padre Como fallaré Como marido Como fallaré Como pastor No me voy a acomodar En mis errores Sufro cada vez Que los cometo Porque quiero agradar A Dios Pero tampoco Me voy a abrazar A mis errores Y a decir Me voy De los caminos Del Señor Porque nunca Seré digno Del cielo Gloria a Dios Porque no te sientes Digno Porque el primer paso Para llegar al reino De los cielos Es saber que eres Digno del infierno Y el primer paso Para llegar al infierno Es creer que eres Digno del cielo La humildad Es lo que tiene Que rebosar En nuestros corazones Por eso hermanos El evangelio Es un mensaje Que apunta Directamente A la gloria De Dios Pablo mira A los judíos Y dice Si Abraham De verdad Se ha salvado Por ser Un buen hombre Tiene de que Enorgullecerse Tiene de que Estar satisfecho Tiene por qué Estar contento Pero para con él No para con Dios Es como decir Si Abraham Se ha salvado Por su obediencia Dios no pinta Nada en su vida Porque él Se lo ha ganado Todo Pero el mensaje Del evangelio Solo dice una cosa Gloria a Dios Gloria a Dios Si sigo vivo Gloria a Dios Si sigo En los caminos Del Señor Un domingo más Estoy en su casa A pesar de mi falta De fe De mis luchas Y mis dificultades Gloria a Dios Porque yo me habría ido Ya Porque yo habría Desistido Ya Porque yo habría Dejado ya De caminar con él Pero sigo Una semana más Gloria a Dios No porque soy bueno Porque él es bueno No porque soy fuerte Porque él me fortalece No porque me he levantado Sino porque su diestra Me ha sustentado Gloria a Dios El mensaje Del evangelio Es un mensaje Que da la gloria A Dios Y se la quita Al hombre La iglesia crece Porque tenemos Un gran pastor No para la gloria De Dios La iglesia va bien En la alabanza Se siente En la presencia De Dios Porque tenemos Ungidos cantando No por la gloria De Dios No es el talento Humano No es la capacidad No es en las horas De estudio No son No que talento Que dones Que capacidad Es tan esforzado Es tan dedicado Se sumerge tantas horas Tenemos que dar Gracias a Dios Por ese hombre No gloria a Dios Porque si no fuera Por Dios Serían mensajes vacíos Simplemente una carta Leída a un público Pero si el mensaje Lleva un poco De unción Un poco de aceite Lleva un poco De poder Hasta el punto De alcanzar tu corazón Da la gloria a Dios Porque es el único Que alcanza corazones Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 31 Dice Para que tal Como está escrito El que se gloría Que se gloríe En el Señor He conquistado Esta casa Por mi trabajo Gloria a mí No gloria a Dios Tú no la has conquistado Si pastor Yo trabajé duro Yo me esforcé Te digo una cosa Si Dios quiere Mañana Dejas de trabajar Si Dios quiere Mañana Ya no te late El corazón Si Dios quiere Mañana No tienes fuerzas Una simple gripe Te deja dos o tres días En cama Una simple fiebre Te deja sin ánimo Sin aliento Sin fuerza Débil Dependes de que cada día Dios te renueve Las fuerzas Dependes de que cada día Dios te despierte De que Dios te dé vida No vivas la vida Como si fuera algo normal Agradece a Dios Por tu vida Es el mayor regalo Que tenemos Hoy hay personas Que no se despertaron Niños salieron ayer De fiesta Y no volvieron a casa Gente perdió la vida En accidentes de tráfico Madres quedaron sin hijos Hijos quedaron huérfanos Gente perdió padres Y nosotros estamos aquí No porque somos buenos O porque hemos cuidado Bien a nuestros hijos Sino porque se lo debemos Todo a Dios El que se gloría Gloríese en el Señor Dios me libre De decir Mira amor Empezamos tres personas En casa Y hoy hay 75 80 85 personas En nuestra iglesia Que bien lo hemos hecho No gloria a Dios Porque si fuera Por nuestras palabras Nuestras actitudes Nuestros gestos Si midiéramos Todos los errores Que hemos cometido En el camino Tendríamos más posibilidades De tener la obra cerrada Que todavía abierta Y no para de llegar gente Por la gloria del Señor No es nuestro mensaje No es nuestra alabanza No es nuestra visión No es que somos ungidos Es que Dios obra Y Él añade cada día A los que tienen que ser salvos Toda honra y toda gloria Sea dada al Señor La salvación depende Totalmente de Dios Para que el hombre No le robe la gloria Efesios 2 8 y 9 Porque por gracia Habéis sido salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Tú no puedes salvarte Por la fe Porque la fe No depende de ti Tú no puedes tener fe Tú no puedes comprar fe Tú no puedes Consumir fe Tú no puedes ir A buscar fe A un sitio Tú no puedes ir A un pastor lleno de fe A un hombre lleno de fe Y decir dame de tu fe Porque Él no puede dar fe La fe es un don De Dios No por obras ¿Por qué la salvación No es por obras? Para que nadie Se gloríe de ella Para que nadie Se gloríe de ella El corazón humano Siempre quiere Reconocimiento El corazón humano Siempre quiere Un sello de aprobado La gente Si no hay examen No estudia Porque ellos No quieren aprender Ellos no quieren saber más Ellos quieren un certificado La gente Pastor quiere ir a un seminario Pero no tengo dinero No, pues hay un seminario Gratuito Solo que no te dan diploma Ah, si no me van a dar diploma No estudio La gente quiere el premio La gente solo hace deporte Si va a ganar una medalla Solo entrena duro Si va a ganar una medalla Solo se sacrifica Si al final va a haber recompensa No hacemos nada incondicionalmente No estudiamos simplemente por aprender Queremos un reconocimiento No, pastor Yo no tengo diplomas ya Pero a veces buscas el reconocimiento De la gente Que pueda decir ¿Cuánto sabe? Porque te da rabia Tener tanto conocimiento Y que no te deje el pastor O alguien exponerlo Porque lo que quieres Es que la gente lo aplauda No aprendes solo para saberlo tú Para saber en tu casa En lo más íntimo Que tienes conocimiento Que estás estudiando Y te estás esforzando El hombre quiere premios El hombre quiere reconocimiento El hombre no quiere hacer cosas Si no se ven El hombre no busca el anonimato Busca la fama Busca la gloria Mira cualquier programa inmundo De la televisión ¿Cómo quieren hacerse famosos Muchos jóvenes de hoy en España? Tenemos un programa llamado Mujeres, hombres y viceversa Un hombre va Se sienta en un trono Una mujer Y como 30 Bueno 10 o 12 chicos Del sexo contrario Van a tener citas Con esa persona Se van a pelear Por esa persona Todos van a besar A esa persona Es algo asqueroso de ver Pero eso garantiza Que críos Que no han hecho nada En su vida Que no valen para nada Ganen 2.500 3.000 euros al mes Porque luego van a discotecas Luego se hacen fotos Luego se hacen fama Porque el mundo aplaude eso Y le gusta eso Y aunque pongan ese programa A las 2 y media Una del mediodía Lo ve muchísima gente La gente ve programas En España Como Sálvame de Lux No por el nivel intelectual De los debates Porque tienes un montón De programas De debates intelectuales Pero como aburren Los cambiamos No vemos programas De intelectualidad De conocimiento De adivinar palabras Vemos programas Donde el juego de tu vida Hombre que va a enfrentar Preguntas íntimamente Comprometidas Y tiene que decir la verdad Y si va diciendo la verdad Crece ahí el dinero Nos gusta sacar los trapos sucios Sálvame un programa Donde son todo necios Alguno habrá estudiado Pero parece que no han tenido Educación en su vida Donde solo van al grito Al despellejar a famosos A sacar trapos sucios Y la gente lo disfruta El ser humano es así El ser humano quiere ser visto A toda costa Si tengo que despellejar gente Lo haré Si tengo que hablar mal De personas lo haré En el trabajo Si tengo que a escondidas Hablar mal de mi compañero Con mi jefe Para que me mire más a mí Y luego más tienda A mí lo haré Porque yo quiero El reconocimiento Y si mi jefe Me cae mal Fingiré que me cae bien Y si me parece mal Lo que hace Fingiré que lo hace bien Todo por ganarme un puesto Porque mi objetivo En la vida Es ser reconocido ¿Cuántas mujeres O maridos No echan en cara No echan en cara A la pareja No reconoces Todo lo que hago Por vosotros Eso no es amor incondicional Eso es búsqueda De reconocimiento Es yo os plancho Yo os cocino Yo tengo la casa limpia Y como mínimo Espero al menos Que lo veáis Y lo reconozcáis No lo hagas Dios no quiere Que lo hagas Para que luego La gente te lo reconozca Dios solo quiere Que lo hagas Si de verdad Amas a tu familia Y lo quieres hacer De corazón Como el marido Que dice Trabajo de sol a sol No falta comida No falta nada De ropa Nos falta la peluquería Nos faltan los caprichos Nos falta nada Solo pide un poco De respeto No lo hagas Para ganarte algo Pero el ser humano Cae en el error De que todo lo que hacemos Es en busca de reconocimiento Todo lo que hacemos Es en busca de reconocimiento Y Pablo está diciendo No el que se gloríe Gloríes en el Señor La iglesia evangélica Hoy es así Hoy la gente Que estáis en esta iglesia Os tacharán de calvinistas Os tacharán de muchas cosas Dirán En tu iglesia enseñan Lo de salvo siempre salvo Si Si lo enseñamos Y orgullosos de enseñarlo Ya pero esa enseñanza Trae que la gente Quiera vivir en pecado No tiene por qué Yo creo en esa enseñanza Y no quiero sumergirme En el pecado Sufro cuando peco Sufro cuando tropiezo Pero creo que es mi salvación No la voy a perder Porque depende totalmente De Dios Porque esa gente Lo que está diciendo Indirectamente es No yo le doy la gloria A Dios Pero yo tengo que ganar Cuidarme mi salvación Ellos lo llaman cuidar Pero realmente es ganar Porque si creen que la pueden perder También creen que la están ganando También creen que la merecen También creen que lo han conseguido Que me he portado tan bien Que he llegado al reino Que me he portado tan bien Que recibiré la corona De vida eterna Que me he portado tan bien Que Dios me va a dar La eternidad Pero al final ¿Qué pasa? La gloria es tuya El mérito es tuyo Y para ti lo mismo Que para los judíos Entonces tu salvación Tiene de que jactarse Pero no para con Dios Y si Pablo te viera Te diría No hermano No te vas a ganar La corona de vida eterna No te vas a ganar La eternidad Y el que tenga De que gloriarse Que se gloríe en el Señor Pastor entonces ¿Yo en qué contribuyo A mi salvación? Tú En tu pecado Lo único que has traído A este mundo Para tu salvación Es el pecado Que hizo que Cristo Tuviera que morir No has traído nada bueno Si no fuera tu pecado La salvación No hubiera sido Ni necesaria El pecado Trajo la necesidad De un redentor De Cristo De un cordero santo Sin mancha Que se inmolara Por nosotros Es lo único Que hemos hecho Por nuestra salvación Pecar Para tener que ser salvos ¿Qué has hecho bueno Que Dios diga Oye que campeón A que campeón Se merece el cielo ¿Qué habéis hecho de bueno? Mirad lo que debería ser Un creyente Lo está haciendo Mirad lo que debería ser Un miembro de una congregación Lo está haciendo Mirad lo que debería ser Un marido Lo está haciendo Al cien por cien Sabes que no Sabes que hay huecos En tu vida todavía Que están mal tapados Que hay cosas en tu vida Que tienen que mejorar Entonces hermano Yo quiero que si hoy Sales de aquí No salgas diciendo Que bien vivo mi fe Salgas diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Toda honra y toda gloria Sea dada al Señor Romanos capítulo 4 Y versículo 3 Siguiendo con el texto Dice así Porque que dice la escritura Pablo ya le ha enseñado A los judíos Que Abraham Si tiene que salvarse Por sus obras Entonces la gloria Para él Pero ahora Pablo Les dice otra cosa Que dice la escritura Que leyó Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia Eso está en Génesis Capítulo 15 Y versículo 6 Pablo está citando Lo que el judío Quiere oír No una nueva ley No un nuevo evangelio El judío Quiere convencerse Por la ley La palabra de Dios Y Pablo empieza a citar La Biblia La Torá Los libros Que ellos estudiaban Y en el propio Génesis Que dice Y creyó Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia Pablo les está diciendo ¿Por qué sois tan tercos? ¿Por qué sois tan duros? ¿Por qué tenéis Esa cerviz dura Y no queréis reconocer Que el propio Génesis Dice que Abraham Fue salvo por la fe Él creyó a Dios Y le fue contado Por justicia La palabra justicia Para el hebreo Significa eso Ser justo ante Dios Reconocen ese texto En el que dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Justificados Es decir Ser hechos justos Éramos culpables Y ser hechos justos Ante Dios Inocentes Y dice Génesis Que Abraham creyó Y eso le fue contado Por justicia Abraham no obedeció A Dios Porque era obediente Obedeció Porque tuvo fe Creyó la promesa Creyó Que Dios Iba a resucitar A Isaac De los muertos Y por eso Y por eso Lo fue a matar Porque Abraham Dijo no Me he dado Una promesa Me ha prometido Una herencia Me ha prometido Una descendencia Yo lo voy a matar Pero Dios Va a resucitarlo Porque yo tengo Una promesa Y toda esa fe Y toda esa fe Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Cree Es el arma Más poderosa Que tienes Hermanos Tu fe No te vas A ir adelante Hermanos Por terapia Por palabras De autoayuda Vas a seguir Andando por tu fe A veces Miras tu casa Y la ves desmontada Sigues luchando Y esforzándote Para que tu casa Tenga esa imagen De una casa Cristiana De una casa Para la gloria De Dios Y no lo ves A veces No desistas Ten fe Ten fe Quieres ser Ese matrimonio Que en todo Glorifica a Dios Quieres ser Ese matrimonio real No quieres vivir Una fe hipócrita Yo sé Que te duele Saber el matrimonio Que tienes que ser Y saber que en tu casa No lo estáis logrando Porque a mí También me ha dolido Yo también lo paso Yo también paso días En los que debería ser El ejemplo De matrimonio perfecto Y no lo estoy siendo Ese día Y yo digo Y ahora encima Toca estudio Hoy que peleo Y tengo que aparentar Que nada pasa Y nos duele ¿Verdad? Y deseamos Que eso no sea así Deseamos llegar Acá a la iglesia Aparentar que estamos Bien ante Dios Y estarlo ¿Y qué hacemos? ¿Desistimos? Seguimos con fe Un día lo veremos Un día lo veremos No pastor Yo vine aquí Yo quiero crecer En la iglesia Yo no quiero seguir Calentando un banco Yo quiero crecer Pero me cuesta A veces no consigo tiempo A veces querría más Ten fe Va a llegar el momento Pero no desistas No desistas De las cosas No te digo Que las visualices No te digo Cierra los ojos No te digo Declaralo No te digo Arrebátaselo al diablo Esas cosas son tonterías Son mantras Eso es espiritismo raro Eso es brujería evangélica Yo te digo Que creas Para creer No hay que cerrar los ojos Para creer No hay que visualizar Para creer Hay que confiar En Dios Para creer Es simplemente saber Que va a pasar Si Dios quiere Para creer Es saber Y confiar Que depende De su mano Creer No es declarar Es esperar Que un día La mano poderosa De Dios Obre en tu corazón Pastor Pero yo soy El más miserable Usted no conoce Mis lados oscuros Usted no conoce Mis pensamientos Más Escondidos Yo sigo creyendo Que la mano de Dios Va a cambiar Tu corazón Pastor Pero no conoce Mi pasado Sigo creyendo Que la mano de Dios Va a restaurar Tu pasado Tanto es así Que yo soy un pastor Que cuando las personas Vienen y me dicen Pastor Necesito contarle Mi testimonio En mi vida Le digo No lo quiero saber No lo quiero saber Yo solo quiero saber Lo que vas a hacer De hoy En adelante Tu pasado No me importa Tampoco te voy a contar El mío Porque lo que me importa Es lo que Dios Va a hacer hoy Y Él va a hacer Todas las cosas nuevas Pastor Pero está tardando Ten fe Pastor Pero mi hermano Va más rápido Ten fe Pastor Pero Que garantías Tiene usted De que Dios Me va a cambiar Que el que empezó La buena obra La va a perfeccionar Pero no ha dicho Que la va a perfeccionar En todos Al mismo ritmo Pastor Fulano Lleva un año Y mire Como Dios Ha trabajado En su vida Y fulano Lleva diez Nadie ha dicho En la palabra Que todos Van a cambiar Al mismo ritmo Somos personas Diferentes Nos entregamos A Dios De diferente Forma Tenemos Diferentes Corazones Diferentes Cosas Que arreglar No es No es lo mismo Realmente Arreglar Una persona Que es un poco Celosa Arreglar Un corazón De una persona Que tiene Odio Rencor Amargura Y tiene Todo eso Pero la mano De Dios Es poderosa Tanto para Quitar celo Como para Quitar odio Dios No tiene Límites A nosotros Nos cuesta Una cosa Más que otra Nosotros podemos Decir Luchar Contra el pecado Del adulterio Es tan difícil O luchar Contra el vicio De la pornografía Es tan difícil Para ti Es tan difícil Para Dios Es igual Hermano Estamos hablando De un Dios Que sanar Un cáncer Le cuesta Lo mismo Que sanar Una gripe Estamos hablando De un Dios Que sanar Una gripe Le cuesta Lo mismo Que resucitar A un muerto Estamos hablando De un Dios Que cambiar Un corazón Lleno de Odio Le cuesta Lo mismo Que cambiar Un corazón Que ha tenido Un poquito De rencor Porque Dios No tiene Barreras Pastor Veo muy duro El corazón De mi marido Ten fe Pastor Pero usted No conoce A mi hijo Pero conozco A Dios Pastor Pero usted No conoce Mi familia Conozco a Dios No tengo que Conocerlo Tus problemas Sé en que Dios He creído Y por eso Abraham A pesar De los errores Seguía Para adelante Abraham Pero has mentido Ya Pero no me puedo Parar aquí Hundirme en mi error Cavar un hoyo Meterme dentro Echarme tierra encima Y decir Me quedo aquí Porque cometí un error No seguiré andando Y tendré fe En que En que te vas a salvar Por haber obedecido No porque no lo hice Tan bien Pero tengo fe De que si llego Hasta el final La gracia de Dios Me estará esperando Dependemos totalmente De la gracia De Dios Y Pablo Se encuentra Con los judíos Y dice No Abraham No fue por la obediencia Génesis lo dice Fue contada Su fe Como justicia Vamos a leer Versículos 4 y 5 Estamos concluyendo Espero que se estén Alimentando Esa parte me encanta Dice Ahora bien Al que trabaja El salario No se le cuenta Como favor Sino como deuda Mas al que no trabaja Pero cree en aquel Que justifica limpio Su fe se le cuenta Por justicia Pablo está otra vez Con los judíos Está otra vez Hablando de Abraham Y está diciendo Mira Si vosotros decís Que la salvación Se tiene que ganar Entonces lo que estáis diciendo De alguna manera Es que Dios os lo debe Que Dios está en deuda Con vosotros Estáis diciendo Que Dios está en deuda Con Abraham Que Abraham lo hizo También que Dios No le quedó otra Y decir Te lo ganaste Toma Porque quien trabaja Que es lo que le corresponde Salario No Y si nosotros decimos Que yo he trabajado Para ganarme la salvación La salvación Que es No es un regalo Es un pago Es decir Yo he trabajado Tanto que cuando llego A Dios Llego con un vale Es decir Vengo a cobrar Y Dios tiene una deuda Conmigo La deuda de salvarme Y Pablo está diciendo Al que trabaja El salario No le cuenta Como favor Es decir Ya la salvación No es gracias a Dios Ya no es el amor de Dios Ya no es la fe Ya no es la gracia Del Señor Sobre mi vida Es que Dios Me lo debe Porque me lo he currado Me lo he trabajado Duramente Estáis diciendo Que Dios Entonces nos debe La salvación Eso es muy peligroso Es como decir Dios me tiene que salvar Porque mira como he vivido Eso es lo que hace La religión hermano La religión hace Mira la religión Divide la iglesia En grupos ¿Quién trabaja? El más santo ¿Quién vale? El más santo ¿Quién puede ofrendar? El más santo ¿Quién puede orar Por las personas? El más santo ¿Quién puede dar un consejo? El más santo La religión ha hecho Que esta Miren Miren como la religión Ha hecho estas cosas Son cosas que Y que Dios me perdone La palabra Odio no la voy a decir Porque no podemos odiar nada Pero aborrezco Es una palabra bíblica Aborrezco estas cosas Aborrezco la jerarquía Evangélica de hoy Ayer hablábamos Con unas hermanas Que estuvieron en casa Un poquito más Y es algo que es real Y yo lo aborrezco Es decir Yo tengo que contarle Algo al pastor Pero para hablar Con el pastor Primero tengo que ir Al líder de grupos pequeños Él me va a derivar Al líder de los grupos De 50 Él me va a derivar Al líder de los grupos De 600 Y si él lo ve conveniente Me deriva el pastor Hay pastores Que ya la congregación No tiene su teléfono Tiene el teléfono De la secretaria pastoral Hay que pedir cita Y están al mismo nivel Que la seguridad social Visitas cada año Si hermana No Que necesita No me estoy divorciando De mi marido Ah bueno pues Entonces le doy cita Para dentro de 6 meses Vale Intentaré aguantar Otra que no me gusta Pastor presidente Pastor suplente Pastor local Pastor principal Pastor secundario Pastor titular Esto que es El Madrid Yo soy Florentino Pérez Marcos es Sí de Nisidán Yo soy Bartomeo Marcos es Valverde No Hermano Si porque yo soy Una iglesia pequeña Yo le rindo cuentas A la del territorio La del territorio Le rinde cuentas A la nacional La nacional La del continente Y la del continente Al pastor presidente Supremo apostólico Global mundial El papa Yo pensaba que éramos Todos pastores No no Aquí no funciona así Aquí hay un orden Dios es un Dios de orden Orden no se refería A jerarquía Se refería Que no quería circos Que era un Dios de orden No que quería Escalas jerárquicas Porque saben Lo que me parece Me parece Saben Yo he visto una De una iglesia Que la tienen En la página web De su iglesia Me recuerda A la cadena alimentaria Que aprendí De pequeñito En el cole El pastor titular Apostólico Principal Supremo Darth Vader Evangelico Él es el león Debajo hay un leopardillo Luego hay un pequeño tigre Un gato montés Y el pastor local Que es la cebra Lo que hace Es que uno come De otro Pastor Tú me vas a abrir Una iglesia Te vamos a poner La chapa De nuestro ministerio Ahí nos vas a pasar El 10% De los ingresos A la territorial La territorial Gana de las locales Entonces coge El 10% De los ingresos Y la pasa A la nacional La nacional Gana de todas Las territoriales Pasa el 10% A la continental El continente Tiene todas las nacionales Y pasa el 10% A la mundial La mundial Tiene un ingreso Ya solo de lo que va Chupando como una sanguijuela Del trabajo de otros Que encima son más pequeños Que en vez de dar A los pequeños Chupa de los pequeños Ahí saca La sede La pagan Porque la sede Es una sede Uy la iglesia sede Suena hasta bonito Vamos a la iglesia sede O sea De que estamos hablando hermanos De campo de fútbol De estadios De auditorios No no Y el pastor principal Tiene una casa No el pastor local Tiene una chabola El pastor territorial Tiene un piso En Pedralbes El otro tiene una casa En Miami Y el otro ya tiene La mansión Al lado de Richard Gere No hermano Que porquería es esta Jesús comió en la mesa Con todos Y Jesús no era El pastor presidente Jesús era un hermano Y limpió los pies De los discípulos Jesús no pidió dinero Donde Jesús comía Tenían que comer todos Él no comía aparte En una mesa Él no tenía Un plato separado A él no le servían El primero Él servía a los demás A él le llegaron Con unos panes Y unos peces Y no dijo Pues esto para mí Y vosotros ir buscando Dijo no Pues yo comeré Multiplicaré Que coman todos ¿Qué pastor manda más Marcos o yo? Ninguno ¿Qué pastor es más importante? Bueno usted fundó ¿Y qué? ¿Qué más da Con quien empezó? ¿Y qué más da Con quien acabará? Importa el Señor Y esta iglesia es de Cristo Eso es la palabra de Dios hermano Ese es el Evangelio No queda lugar para el orgullo No queda lugar para decir Yo me lo merezco Yo me lo he ganado No pero yo lo fundé De la nada Y ahora vienen 40 pelagatos Y se lo hemos dado Todo hecho Y van a tener lo mismo que yo ¿Y qué? Ni la parábola aquella Del que trabajó tanto Y luego llegó uno Que trabajó solo al final Y le pagaron lo mismo Y el otro tenía rabia Pero deberías estar feliz De que ha llegado Para ayudar ¿Qué más da? ¿A ti qué te dijeron? Que te pagarían tanto Vale pues tanto Ya pero A él le van a pagar Lo mismo por menos Bueno A ti te van a pagar Lo que te dijeron Eso es lo justo No hay escalas No hay jerarquía No queda lugar Para el mérito No queda lugar Para que Dios Nos deba nada Y ahora yo quiero Interpretarlo de otra manera Primero Pablo está diciendo Si la salvación es por obras Dios tiene una deuda Ahora yo quiero Interpretarlo de otra manera Si la salvación es por obras Tú siempre vas a tener Una deuda con Dios también Santiago capítulo 2 Y versículo 10 Dice Porque cualquiera Que guarda toda la ley Pero tropieza en un punto Se ha hecho culpable De todos Esto parece una emboscada Hermano ¿Sabes lo que ha dicho Santiago? Dice El que guarda toda O sea Toda, toda, toda Pero tropieza en un punto Para Dios Es como si hubiera roto toda Hermano El problema de los apóstoles Es que Quedaba muy feo Que llegaran y dijeran La ley nos salvará Y todos lo dependéis De la gracia Entonces lo decían De una manera Que tú mismo te dabas cuenta Que estabas perdido Y necesitabas la gracia Santiago lo dice De una manera muy bestia El que guarda toda Y tropieza en un solo punto Y no lo llama a caer Ni practicar Lo llama a tropezar O sea Que un día Se le escapa una mentira Ya todo lo demás A la basura No ha valido ante Dios Está sucio Y ya está Y aquí es un lugar De gente Que no es santa Es santa 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 Entonces vas a estar solo No Porque van a llegar por fe Van a llegar por mi gracia El evangelio predicado por muchos Hoy ha traído Esa rabia De decir No puede ser tan sencillo Es demasiado fácil entonces Es un coladero No También dice También dice que sin santidad Nadie verá al Señor Que el que persevera Es a fin Ese será salvo Pero va a decir Todo tiempo Dice que depende de Dios Gálatas 3 24 Dice Pablo De manera que la ley Ha venido a ser nuestro hallo Para conducirnos a Cristo A fin de que seamos Justificados por la fe ¿Para qué? Dice Pablo Que sirve la ley Para conducirnos a Cristo Pastor la ley era para eso Toda la Biblia conduce a Cristo La ley también Deja de ver la ley Como esto se come Esto no se come Esto se come Esto no se hace Esto se Te vas a volver loco Imagínate Aquí ha pasado el caso Persona de Yo no como cerdo Ah y el otro día Alguien lo invita a comer Le mete Fue Marco me contaba esto No sé si había un caldo O algo que hicieron Y el caldo llevaba Como cerdo Ahí se lo topa adentro El cerdo ni lo olieron Pues ya Todos los años Sin comer cerdo En la basura Has tropezado Lo siento Y lo encuentro Al día siguiente Con una soga Colgando Y una carta Probé cerdo No hermano No es así No es así hermano No quieres Está bien Quieres Está bien también Quieres guardar el sábado Está bien Pero no mires a la gente Que no lo guarda mal Está prohibido guardar el sábado No Es un día sagrado Para los judíos Importante En las escrituras Quieres guardarlo Hazlo Pero hazlo Porque te apetece Porque llega No es justo Que llegue el punto De hoy no quiero hacerlo Y tengo un compromiso El cumpleaños de mi madre Que cumple 90 Y no puedo mamá Haber hecho el cumpleaños Un viernes O un domingo Hoy es sábado Joder mío Déjalo un momento A veces se vuelve una carga La ley tenía una finalidad Conducirnos a Cristo Porque cuando tú mirabas Toda la ley Y te dabas cuenta De algo Estoy perdido Entonces te conduce A Cristo ¿Por qué? Porque Cristo Es el que me va a salvar Por la fe Para finalizar Versículos 6 al 8 Y quiero concluir Con una palabra De gozo En nuestros corazones Dice Como también David Habla de la bendición Que viene sobre el hombre A quien Dios Atribuye justicia Aparte de las obras Bienaventurados Aquellos Cuyas iniquidades Han sido perdonadas Y cuyos pecados Han sido cubiertos Bienaventurado el hombre Cuyo pecado El Señor No tomará en cuenta Pablo no solo cita Antes Génesis Sino ahora cita El propio Rey David Y miren lo que dice Son palabras textuales De David En el Salmo 32 Versículos Del 1 al 5 Dice Cuán bienaventurado Es aquel Cuya transgresión Es perdonada Cuyo pecado es cubierto Cuán bienaventurado Es el hombre A quien el Señor No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Mientras callé mi pecado Mi cuerpo se consumió Con mi gemir Durante todo el día Porque día y noche Tu mano pesaba sobre mí Mi vitalidad Se desvanecía Con el calor Con el calor del verano Te manifesté mi pecado Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones Al Señor Al Señor Y tú perdonaste la culpa De mi pecado El Rey David El hombre que todos seguían El hombre que todos admiraban Él dice que Él pecó Y dice Bienaventurado Aquel cuyo pecado No se le ha sido culpado Cuyo pecado Ha sido cubierto Pero que dice David Mientras lo encubría Dice Me pesaba tu mano Pero que dice También al final Te manifesté mi pecado Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones Al Señor Y tú perdonaste La culpa de mi pecado ¿Por qué se salvó El Rey David? Por su obediencia No Porque él dice Que pecó Y que lo guardó Y que lo intentó Esconder Y la mano del Señor La apretaba Como diciendo Eres mi hijo David Mis hijos No se sienten cómodos Con el pecado Mis hijos Sufren con el pecado Mis hijos Lo pasan mal Con el pecado Dice Pero decidí Entonces soltarlo Cantarlo Decirlo Y dice Que entonces Encontró alivio Y dice Que maravilloso Porque cuando confesé Mi pecado Solo encontré Una cosa De parte del Señor Su perdón David se salvó Por su obediencia No Por la misericordia De Dios Por su fe Él dijo No merezco ¿Por qué le pesaba? Yo me he perdido Soy el Rey Y el escogido El ungido Cuando pasaron Todos mis hermanos Dijeron Ese no es Ese no es Ese no es Y Dios me escogió A mí El más pequeño El miserable El que nadie quería Ni siquiera me llevaron A la fila Porque mi padre No contaba conmigo Y Dios me quiso Y yo lo he traicionado Merezco ir al infierno Solo me queda una esperanza Creer en su misericordia Le voy a pedir perdón A ver qué pasa Le pidió perdón Y seguramente le dijo Señor Sé que merezco el infierno Pero perdóname Y Dios le dijo Claro que te perdono De que confiesa sus pecados Dios los perdona Yo quiero hacer un llamado Final a dos cosas Y con esto concluyo Número uno Un llamado a la humildad Un llamado Al no mirar a personas Por encima del hombro Un llamado A no mirar a otras religiones Por encima del hombro Un llamado A no mirar a otras denominaciones Por encima del hombro Un llamado A no enfrascarse En discusiones De quien es más sucio Y quien es más limpio Un llamado A no hablar Del pecado de ajeno Recuerdan lo que hablamos El jueves Dice que los hijos de Dios No deberían ni hablar De lo que otros hacen en secreto Que eso es vergonzoso Que hagan lo que quieran Eso no debe estar En nuestros temas de conversación Un llamado A sentirse pequeño Hago un llamado A toda la iglesia A sentiros pequeños A sentiros miserables A sentiros sucios A sentiros pecadores No quiero que salgáis de aquí Sintiéndoos puros Limpios Y mejores que el musulmán Que el judío Que el ateo O que el otro creyente Que lleva menos tiempo Y está todavía A mitad de camino Y está medio construir Y no tiene todavía Ni la fachada Ni el chasis Del coche hecho Que sigáis sintiéndoos Pecadores todos los días Aunque lleves 30 años En la iglesia Quiero que hoy Te vayas sintiéndote Un pecador Quiero que hoy Dios te invada Con su humildad Y que mires A las personas Con misericordia Amor Y ternura Y que como dice Pablo Consideres a todos Como superiores A ti mismo Porque no importa Cuál sucio Haya actuado El hermano Si tú te has Considerado más limpio O lo has considerado Indigno Tú has fallado En todo También ante Dios Eso está en la palabra Y yo quiero que hoy La mano poderosa De Dios Haga de nuestros corazones Un corazón humilde Que ame a todos Que ame al heterosexual Y al homosexual Y al transexual Que ame Al blanco Al negro Al chino Que ame al judío Al musulmán Al testigo Al mormón Al ateo Que nuestros corazones Nunca Lleguen a pensar Que somos mejores Que nadie Ni que nada Porque el día Que nuestro corazón No abrace humildad Hermano Ya no quedará Gloria para con Dios Sino para con nosotros Y el que se gloría Gloríes en el Señor Segunda cosa Para finalizar No solo quiero Que Dios Traiga humildad A nuestros corazones Yo deseo Que tú te vayas Con el perdón De Dios Quizá tú has venido Hoy aquí pensando No soy digno Y eso es bueno Quizá tú has venido Hoy aquí diciendo Pastor No sabe quién soy Como te dije No me importa No sabe lo que he hecho No me importa Todavía tengo mucho Que cambiar Este es tu lugar Pastor Entonces ¿Qué hago? Si estoy sucio Estoy manchado Confiésalo Solo te pido Que lo confieses Pastor Me da vergüenza Hazlo dentro Pastor No me va a llevar Al altar Va a hacer que diga algo No Hazlo en tu corazón No quiero un circo No quiero decir Hoy hubo victoria Para mí ya hubo victoria Estamos en Cristo Somos más que vencedores Yo quiero que lo hagas En tu corazón Porque hacerlo aquí Es para que el hombre Lo vea En tu corazón Queda entre tú Y Dios Yo quiero que en tu corazón Te desnudes Hoy ante Dios Yo quiero que en tu corazón No intentes Ocultar Cada sentimiento Cada pensamiento Cada rabia Cada ira Cada enojo Cada rencor Cada cosa del pasado Del presente Pero también quiero que presentes Tus dificultades Tus luchas Pastor quiero orar Y no puedo Pastor quiero Quiero estar cerca de Dios Y me cuesta Todo Preséntaselo Porque mientras no lo haces Estás con una mochila En la espalda Cada vez más pesada Y yo quiero que hoy Dejes esa mochila aquí Y que digas como David Pero cuando lo confesé Entonces encontré perdón Encontré alivio Encontré descanso Vete hoy de aquí Humilde Y vete hoy de aquí Perdonado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!